Mujica Viajará a España, hará escala en Frankfurt y partirá rumbo a Madrid En Madrid, el presidente Mujica tendrá actividad los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo El viernes 31 de mayo se trasladará a Cádiz a recibir un premio Y desde allí partirá hacia Bilbao, en el País Vasco Esa misma noche retornará a Madrid El sábado 1 de junio viajará a Roma para su audiencia con el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano Estará 6 horas en Roma y retornará a Madrid Esa misma noche del sábado 1 se trasladará a Bilbao y pernoctará en Mujica Pequeña localidad de donde es originaria la familia del presidente El domingo 2 de junio viajará a Santiago de Compostela y estará en Galicia hasta la noche del lunes 3 de junio Cuando volverá a Madrid El martes 4 Mujica viajará desde Madrid a Nápoles donde recibirá otro premio, el premio Mediterráneo Finalmente el miércoles 5 emprenderá el retorno al país desde Roma Realizará una escala en Madrid llegando a Uruguay el jueves 6 ¿Qué tal? ¡Gracias por ver el pierna! ¡Gracias por ver el martes! ¡Gracias por ver el martes! Gracias.